Hola a todos y bienvenidos al canal Alphamind. Vamos a hablar hoy sobre una, digamos, una construcción legendaria, ¿no? Una construcción tan mítica y legendaria que muchas personas creen que existió. Otras de que es un bulo, otras de que es una fantasía, una leyenda, y otros de que es una exageración, simplemente, ¿no? Pues es la Torre de Babel. Veréis, recientemente varios científicos afirman haber encontrado evidencias bastante sólidas de la existencia de la Torre Bíblica de Babel. Un trozo de piedra tallada y tablas con inscripciones que se datan a 604 a 562 a.C. Durante el reinado de Nebuchadnezzar II en el Babilonia se convirtió en un país bastante próspero. El fragmento y los textos se guardan en la colección del empresario y coleccionista de antigüedades noruego, Martin Schoen. Que posee la colección privada más grande de manuscritos antiguos. Es impactante, ¿no? Incluidas las tablillas con uniformes que son algunos de los primeros documentos escritos conocidos. Pues bien, pues varios eruditos bíblicos trazan la conexión entre la leyenda de la Torre de Babel y la construcción en Mesopotamia de altas torres-templos llamados los ziggurats. Las cimas de las torres se utilizan para ceremonias religiosas y observaciones astronómicas. Ahora bien, el ziggurat más alto era de 91 metros de altura, un escalón rectangular y 7 escalones en espiral, 8 en total. Estaban en Babilonia. Se llamaban los etenaki, que significa la casa donde el cielo se encuentra con la tierra. Muy interesante. No se sabe exactamente cuándo se llevó a cabo la construcción inicial de esta torre, pero ya existe durante el reinado de Hammurabi, lo que sería 1792 a.C., el rey asidio Shinarib en 689 a.C. también, pues hay récords históricos de que destruyó Babilonia y Eternaki corrió a la misma suerte. El ziggurat fue restaurado después por Nebuchadnezzar II. Segundo, los judíos, rastreados por la fuerza por Nebuchadnezzar en Babilonia después de la destrucción del reino de Judá, se familiarizaron con la cultura y religión de Mesopotamia. Es lo que sería la parte histórica en la Biblia, claro, sobre los judíos, ¿no? Bien, pues aquí es donde se pone bastante interesante. La torre en sí fue destruida y reconstruida varias veces según los escritos históricos. Solo después de la última y mayor reconstrucción, la base de la torre alcanzó un ancho de 90 metros a la misma altura de la estructura. Una base impactante, ¿no? Ahora bien, los cálculos permiten establecerle que se utilizaron alrededor de 85 millones de ladrillos para la construcción de esta torre. Un número bastante impactante. Una escalera monumental conducía a la plataforma superior de la torre, donde un templo de dos pisos se precipitaba hacia el cielo mismo. La torre formaba parte de un complejo de templos ubicados a la orilla del río Eufrates. Aquí se puede ver una tablilla muy interesante de lo que son los restos de este monumento, esta torre que se puede ver todavía poco a poco lo que sería esa torre tan gigantesca, ¿no? Las tablillas de arcilla y de inscripciones encontradas por los arqueólogos sugiere que cada sección de la torre tenía su propio significado especial. Las mismas tablillas proporcionaban información sobre los rituales religiosos que se realizaban en este mismo templo. El fragmento de piedra representaba el Nebuchadnezzar II en un carro, sosteniendo un bastón en su mano izquierda y un pergamino con planes para restaurar a la torre en su mano derecha. Tenga en cuenta de que la torre que está dedicada a la tradición bíblica se establece en el segundo capítulo de lo que sería de Noé, del libro del Génesis. Según esta leyenda, después del diluvio, la humanidad estuvo representada por un pueblo y hablaban el mismo idioma. Desde el este, la gente llegó a la tierra del Shinar, en los tramos más bajos del Tigris y del Eufrates, donde decidieron construir una ciudad llamada Babilonia, básicamente una torre muy alta hacia el cielo para hacerse un renombre. La construcción de la torre fue interrumpida en los textos bíblicos, como todos sabéis, por Dios, quien creó nuevas lenguas para los diferentes pueblos, lo que dejaron de entenderse y no pudieron continuar con esta construcción impactante de la ciudad y de esta torre magnífica. Así es, la historia de la torre de Babel explica la aparición de los diferentes idiomas y lenguas después del diluvio. Ahora bien, importante es resaltar lo siguiente, porque en el texto legendario, o mejor, en el texto bíblico, que aparece este tema fantástico de esta torre que llega a los cielos, muy importante resaltar lo siguiente, porque Dios cuando vio esto que estaban haciendo, dijo que mirad cómo están trabajando juntos. Muy importante esto, o sea, vamos a ver, ¿por qué les prohibió Dios llegar a la cima? ¿Era para evitar que descubriesen que estaban tocando la cúpula de la tierra? ¿Era para evitar que viesen un secreto que estaba prohibido? Muy importante esto, ¿no? Porque si vamos a lo que sería por la ruta bíblica y asumimos de que Dios realmente hizo eso y les complicó los idiomas, ¿por qué lo había hecho? O sea, si Dios quiere que el mundo evolucione, que la gente crezca, ¿por qué limitar a las personas? En definitiva, muy interesante. Si vamos por la otra ruta de que lo que sería la historia de que las lenguas fueron trabadas, las personas es nada más que una leyenda, pero si afirmamos de que la torre de Babel fue real, pues esto sería interesante como la torre de Babel pudo haber sido, por ejemplo, un punto de inflexión en las culturas en las cuales después de crear una torre muy grande, pues hubo conflictos de interés, hubo problemas por las cuales la gente que estaba trabajando ahí directamente, pues no se entendían muy bien porque había demasiadas complicaciones y por ese motivo la leyenda en sí misma se construyó sobre ese desentendimiento y aplicaron lo que sería Dios encima. O sea, ¿me entendéis? Lo que sería, hubo un problema real, que fue un problema de la gente que estaba, no tenía problemas, que no sabían cómo crear la torre, que costaba mucho, etcétera, etcétera, y pues implementaron lo que sería la tradición religiosa encima de esto y dijeron que pues simplemente esto fue hecho a causa de Dios, porque Dios les trabó la lengua para evitar que construyesen esta torre magnífica. Bueno, como siempre, cada cual puede aceptar la versión que le interese o mejor dicho puede ver lo que le interese desde el punto de vista histórico, bíblico, porque mucha gente seguramente no les convencerá la historia bíblica y otros no les convencerá lo que sería el hecho humano, de que por qué de repente dejaron de hacerlo, por conflicto de interés o fue por algo completamente diferente, o es que simplemente la torre de Babel en sí misma nunca existió. Yo personalmente creo de que si existió la torre de Babel, o mejor dicho, por lo que sería una torre similar a la de Babel, que fue caracterizada y en base a esa torre original se crearon los textos bíblicos que estamos viendo a día de hoy. Bien, pues nada más, como siempre, este fue un vídeo muy interesante sobre las torres de Babel y cómo varias tablillas, como dije antes, inscritas, se muestran estas torres de Ziburat, que tenía una altura bastante incomendable, 90 metros, es una altura hace, pues, lo que sería 2000 años de antigüedad, bastante bien, o sea, muy impactante, ¿no? Muy impresionante, muy respetable ese esfuerzo que hicieron para llegar a lo más alto posible. El objetivo, sí, es lo que sería, pues, era llegar lo más cerca al cielo. Fue un afán religioso de esta gente, los babilonios, de intentar llegar al cielo, de intentar ver lo que se encuentra más allá. Y yo no le veo un problema, lo que sería, era únicamente la curiosidad humana, la gente quería ver qué se encontraba más allá. Una curiosidad muy natural en el ser humano, y es simplemente, la gente quería saber qué se encontraba más allá. Muy simple y muy obvio el por qué hicieron esto. Bien, pues nada más, nos vemos como siempre en el próximo Edad Mind. Hasta pronto.